Acabas de montarte tu nuevo ordenador, has acabado de instalar el Windows 10, 11, Windows 8, Windows XP o Windows Vista No, por favor, el Windows Vista no, fue el mayor error que pudieron haber creado Pero, acabas de instalarte tu Windows y dices ¿Qué hago ahora? ¿Ya tengo todo instalado? ¿Ya puedo jugar a mi juego favorito o ver mis vídeos del Hackware Desander? Pues no, aún te quedan un par de cositas por hacer Y hoy vamos a hablar de qué programas tienes que instalar y qué cosas tienes que hacer una vez actualizado tu Windows o instalado tu Windows Así que, vamos a ello Lo primero, cuando tú acabas de instalarte tu Windows, el navegador que te aparece por defecto es el Internet Explorer Y no creo que seas de los que le gusta este navegador, y si lo eres, te respeto Pero, el 99,99% de la gente va a querer cambiar de buscador Así que, lo que haces por primera y última vez es entrar en el Internet Explorer y descargarte el Google Chrome O el Mozilla, o el Firefox, o el Opera, o el que tú quieras Si quieres mantener el Internet Explorer, perfecto, eres un loco de la vida, eres un temerario Pero, me parece perfecto Si no, pues te descargas el navegador que tú quieras Y cuando lo tengas descargado, me avisas, ¿vale? Avísame y volvemos Volvemos ahora cuando lo hayas instalado ¿Qué tenemos que hacer ahora? Irnos a descargar los drivers de nuestra tarjeta gráfica Así que, ¿cómo hacemos esto de instalar los drivers de nuestra tarjeta gráfica? Muy bien, pues vamos al Google Chrome Muy bien, pues ya estamos aquí ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a buscar el nombre de nuestra tarjeta gráfica y poner Drivers En el caso de que tú tengas una NVIDIA Muy bien, pues vamos a buscar Drivers NVIDIA Y vas a salir aquí Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, pues mira, aquí escogemos la que tú tengas En este caso, pues una 3070, pues muy bien La GeForce RTX 30 series de escritorio Si tienes un ordenador portátil, pues notebook Si no, series normal Y escoges, pues la que tú quieras La 3070, muy bien Controladores Game Ready o controladores de estudio Si tú vas a jugar y hacer todo, pues Game Ready Español, buscar Y ya está Descargar ahora Lo descargas, te lo instalas Esperas el tiempo hasta que él solo haga sus cosas Y cuando estén instalados te dirá Está todo instalado Siguiente paso Descargarnos todos los Drivers de nuestra placa base Os parecerá una tontería Pero necesitamos los Drivers de nuestra placa base Porque tienen actualizaciones Pues del PC Express Del procesador De todo lo que tú quieras ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, volvamos al Google Chrome Que te has descargado Pues buscamos como hemos buscado antes La tarjeta gráfica Pero ahora ponemos el nombre de nuestra placa base En mi caso, la X570 Gaming Plus Nos vamos a Soporte Nos vamos a Drivers Que esto lo hay en todas las placas base ¿Vale? En el menú Soporte Tenemos los Drivers Seleccionamos Para lo que queremos Windows 10 64 Y aquí tienes todos los Drivers Actualízate los Drivers de audio Los Drivers de VGA Los Drivers de chipset y sistema Y si tú quieres actualizar los del internet Pues los actualizas Pero ya ves, mira Aquí AMD Chipset Drivers Pues son Drivers para nuestro procesador Si quieres VGA Para los gráficos integrados Si tú no tienes una tarjeta gráfica Aquí están los gráficos integrados Por ahora, eso Drivers de tarjeta gráfica Antes de nada Y después los de la placa base Para tener nuestro procesador actualizado Muy bien Necesitamos los controladores del Visual C++ El Visual C++ Y el Framework ¿Qué pasa? Puedes no instalarlos si quieres Porque cuando tú te vayas a instalar un juego Una aplicación o algo que requiera de eso Ya te va a decir ¿Quieres instalarlos? Y ahí es cuando los instalas ¿Vale? Porque no tienes necesidad mientras tanto De instalarlos Y si quieres los instalas Y si no, pues te esperas A cuando metas un juego Te va a decir ¿Quieres instalarlos? Y tú dirás muy obediente Sí, claro Quiero Y recuerda Cuando tengas instalados estas cosas Entra en YouTube En el hardware de Xander Y suscríbete Suscríbete Porque te va a gustar Te va a gustar todo esto Que te estamos contando cosas nuevas ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Hazlo! Siguiente que tenemos que instalar El Winrar Tú tienes que descomprimir Todos tus archivos Si te descargas ahí La película O las fotos De Barbel O de lo que tú quieras Pues tienes que tener Un Winrar Para descomprimirlos Sí, lo siento mucho Pero tienes que tenerlo Después Un reproductor de música Si tú eres fanático Del reproductor De Windows Pues igual que si usas El Internet Explorer Cosa tuya Yo ahí no me meto El más recomendado En lo que yo te puedo recomendar Pues el VLC Media Sí, este del conito Tan bonito Para reproducir audio Y películas Y vídeos Y todo lo que tú quieras Yo es el que te recomiendo Borra El de Windows Ya Ya Es que ya tenías que haberlo borrado Junto con el Internet Explorer Por cierto ¿Has borrado el Internet Explorer? ¿Te has acordado de borrarlo? Bórralo ya Ya Quítatelo del medio Porque no te va a servir para nada Y por último Un detalle muy importante Ya tienes todo instalado Ya tienes todo listo Y dices ¿Y si me entran a robar las contraseñas? ¿Y si me entran a ver Las cositas sucias Que estoy viendo en Internet? Pues ¿Me instalo un antivirus? No Rotundamente No Te instales Un antivirus Por suerte Microsoft Cuando instalas tu Windows 10 O tu Windows 11 Trae un antivirus Increíble Buenísimo Y perfecto Que es El Windows Defender Es el que te trae Tu ordenador Por defecto Al instalar Windows Y no necesitas Nada más Solamente Un poquito de cabeza No entres en cosas En Internet Sospechosas Porque ya tengas El mejor antivirus Del mundo Como entres En una cosa Sensible De estas que a ti te gustan Observar de vez en cuando Pues igual Te entra Un virusillo Ahí que te pone El ordenador Temblando Así que con el Windows Defender Y con un poquito De sentido común Y cabecita Todo puede salir Muy bien Y por supuesto Si tu no quieres Comerte la cabeza De buscar Que programas Quieres Que programas No quieres Hay una página Muy buena Que puedes descargar Todo a la vez ¿Quieres saberla? Vamos a ello Aquí en Internet Escribes Ninite Y Ninite Es una página web Donde te puedes descargar Todos los programas Que tu quieras Y aquí Una vez que entras Por primera vez Pues mira Seleccionas Quiero buscadores El Chrome Quiero tener El Skype El Discord Quiero descargarme El TeamViewer Para espiar A mi A mi prima Paca De donde esté Donde quiera que esté Y todo lo que te quieras Descargar Aquí tenemos El WinRar El Dropbox O lo que tu quieras Tener Y le das A descargar Y ya está Y ya está Y te descargas Todo De una tirada Recuerda Ninite Es la salvación Para todo el mundo Así que chicos Ahora mismo Ya una vez instalado Todo esto Tienes tu ordenador Listo Para hacer lo que quieras Con él Para jugar Para viciar Para pasártelo En grande Y recuerda Que si este vídeo Te ha gustado Aquí te voy a dejar Más vídeos Para que sigas mirando cosas Y no olvides Que aquí Te puedes suscribir Aquí Para estar al tanto De todas las noticias Por cierto Activa la campana Hasta pronto chicos Chao